Los planes de contingencia que teníamos preparados vienen funcionando con absoluta normalidad. Dicho sea de paso, mucha gente tomó previsiones, tiene reservas en su casa, quienes no la han podido contener por completo, hoy están viniendo a buscar agua acá, a uno de nuestros centros de distribución, y bueno, esperando que el río comience a tener valores normales para potabilizar. Ninguna cooperativa está pudiendo potabilizar en su pleno, algunos están con algunos ensayos. Sabíamos que en el transcurso de esta tarde y la madrugada de hoy, paulatinamente vaya pasando la turbidad en el río, y vamos a ir pudiendo potabilizar. Nosotros, acá en Rawson particularmente, esperamos que esto suceda pasadas las 12 horas de la noche de hoy, y sobre la madrugada empezamos con las primeras maniobras. Después queda distribuirla, es decir, mandarla por las redes a cada una de las casas, y eso lleva, en el caso de Rawson, un promedio calculado entre 15 y 20 horas para decir que en Rawson estaría definitivamente restablecido el servicio. Felicito a toda la gente de nuestra cooperativa, ha sido excelente, porque, fíjate la hora que es, funciona todo con absoluta normalidad, los camiones están todos esperando su turno, la gente está viniendo con sus vehículos, que algunos han quedado afuera y otros pueden entrarlos, así que estamos funcionando muy bien en ese sentido. Nuestra ciudad acá, al ser la cola del río y al estar cerca del mar, nosotros tenemos la variable de las mareas. Cuando la marea sube, lo que sucede es que genera un efecto tapón y hace que el río no pueda transitar fácilmente y por eso mantiene los niveles de turbidad. Cuando la marea baja, se lleva el agua y acelera el tránsito del río y esto hace que se favorezca también la disminución de la turbidad. ¿Podemos recordar a los vecinos dónde se pueden acercar para buscar agua? Centro de distribución de la calle Mariano Moreno, acá cerquita de las instalaciones de la cooperativa. Pueden hacerlo también en el barrio 2 de Abril y Malvinas, centro de distribución de Playa Unión, y los camiones que están en cada uno de los centros de salud distribuidos aleatoriamente en la ciudad a medida que vamos recorriendo los barrios. Gracias por ver el video.